Bueno, 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 ahora sí se escucha. ¡Eso es todo! A ver, ¿cómo están? ¡Aquí! ¿Con quién? ¡Aquí! Exactamente. Miren, ¿saben? ¡Todos! ¡Empojen, empojen! ¡Empojen! ¡Empojen, empojen! ¡Empojen! ¡Empojen, ¡eh! ¡Empojen, ¡eh! ¡Empojen, ¡eh! ¡Cantada! Les quiero dar las gracias a todos y a cada uno de los que están aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Les quiero decir que hoy recibimos nuestra constancia. Es gracias al pueblo, gracias al esfuerzo de todos y de cada uno de nosotros. Este es un trabajo que hemos venido acariciando, que hemos venido caminando y que cuando fue la campaña nos unimos y trabajamos todos en favor de un proyecto, en favor de nuestro partido, Morena. Y hoy se hace realidad. Al tener esta constancia, amigas, amigos, todos ustedes, les agradezco de todo corazón el esfuerzo, el que caminaron conmigo. Recuerdo todas esas caras que me acompañaron en los poblados, en los ejidos, en las rancherías. Recuerdo a todos también los que se quedaban en sus poblados trabajando, en sus colonias que estaban trabajando arduamente para así el día que llegáramos, tuviésemos realmente ese recibimiento. Gracias a todos los que nos apoyaron en las colonias. Todos, todos, desde la Costa Grande, la Costa Chica. Ahorita había unos amigos de la Costa Grande. Muchísimas gracias a todos. Este es el resultado de este gran equipo. Este es el resultado de todos ustedes. Del esfuerzo, del caminar, de no dormir, de estar pensando siempre a quién más íbamos a ir a decirle que tenía que votar por Morena. A partir de hoy comienza esa reconciliación entre todos los cardenenses. A partir de hoy tenemos que iniciar a organizarnos y vernos todos como siempre hemos sido. Hermanos, vecinos, como todos hemos sido siempre. Vecinos ejemplares de nuestro querido municipio. Porque lo que más amamos es Cárdenas. Y vamos a amarnos los unos a los otros. Vamos a comenzar a una etapa de organización. Porque vamos a implementar todos los proyectos y todos los sueños que tenemos pendiente y que queremos para nuestro municipio. Les agradezco muchísimo. Vamos todos juntos. Porque hoy estamos haciendo historia. Por primera vez una mujer es la alcaldesa electa. Vamos a trabajar con un gobierno más ciudadano y más humano. Vamos por este reto. Vamos a seguir apoyando a la Junta de la Junta de la Junta. Vamos desde nuestro municipio a apoyar a nuestro gobierno del Estado. A nuestro gobernador, al licenciado Adán Augusto López Hernández. A quien le mandamos nuestro cariño, nuestro respaldo. Porque vamos a seguir avanzando. También a nuestro presidente de la República. ¡Aquí está Cárdenas! No les vamos a fallar. Gracias, queridos amigos, por depositar en una servidora, en nuestro cabildo, en nuestra suplente, por depositar esa confianza. Vamos a trabajar juntos, porque juntos lo hicimos posible. Muchas gracias.